Le hice agujeros a los condones, Steven. Pero, pero, Spinell, yo no uso condones. Entonces, ¿de quién eran los condones? ¡Lars! ¡Dijiste que tus mecos también estaban muertos! ¡Eh! ¡Te los juro que están! Entonces, ¿cómo rayos explicas esto? Quizás, ocupas un abrazo. ¡Ah! Eh, espera. ¿Eh? ¡Um! Quizás necesito algo más que un abrazo. Vaya, vaya. ¿Estás lista para pedir dulces, Spinell? ¡Claro! Pero antes de irnos, tengo un regalo especial para ti. ¿Qué es? Es un dulce especial. ¿Podría ser este dulce?